Señor vicepresidente, segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta de la senadora Ruiz Sillero Bernal, del Grupo Parlamentario Popular. La palabra es. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Señor vicepresidente, ya conocíamos sus líos con el teléfono de su asesora Dina, que se está investigando penalmente. Conocíamos también sus líos de dinero con la financiación de Podemos, también investigado penalmente, y los líos de dinero que le ha llevado a la expulsión de su líder en Andalucía, Teresa Rodríguez. Y ahora conocemos sus líos con los contratos de su vicepresidencia. Tal y como publicó ayer El Mundo, usted oculta 26 contratos realizados durante el estado de alarma para combatir la pandemia. En la respuesta de una pregunta que formulé junto al senador Antonio Román, usted dijo que no estaban publicados. Por eso le pregunto, señor vicepresidente, ya que debería conocer de sobra que es obligatorio, conforme a los artículos 63.154 de la Ley de Contratos del Estado y conforme a los artículos 5 y siguiente de la Ley de Transparencia, que regula la publicidad activa, que esos contratos deberían de publicarse. Por eso le quiero preguntar, y ahora tiene una segunda oportunidad, por qué ha ocultado esos 26 contratos y no se han publicado. Estamos ansiosos de conocer su respuesta. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor vicepresidente, segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, lo que usted afirma en su pregunta es mentira. Gracias, señor vicepresidente. Senadora Ruiz Sillero. Gracias, señora presidenta. Señor vicepresidente, estamos acostumbrados a esas salidas de tono de usted y luego, en el segundo turno, pondrá voz de sermón y querrá tirar de su manual como nos tiene habituados. Mire, señor presidente, aquí tiene una respuesta parlamentaria en la cual dice que no están publicados esos contratos. 37, me dijo usted. Aquí está la verificación que hay 26 contratos que no están publicados. Equivocarse está bien. Usted podría haber pedido perdón en este momento y decir que los iba a publicar, pero sigue empeñado en ocultar información. Y por eso, señor vicepresidente, le quería decir ¿es usted capaz de hacer una auditoría de todos los contratos que ha firmado su ministerio, no durante el estado de alarma, sino durante todo su mandato para verificar que todos los contratos están publicados y que se han adjudicado de manera correcta? ¿Es usted capaz de llevar a cabo esa auditoría? Estamos esperando su respuesta. Y mire, señor vicepresidente, quisiera decirle también que de usted dependen más de 20 centros por toda España que atienden a personas mayores, a personas con discapacidad. Y le quiero preguntar ¿usted ha visitado a alguno? ¿Usted se ha preocupado por alguno? Creo que los españoles piensan que usted es vicepresidente solo de nombre, porque no se preocupa para nada de las personas. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señorías, se lo digo con todo el cariño y sin acritud. Los contratos menores y los contratos de emergencia del INJUVE y del INSERSO no solamente han cumplido todas las exigencias de transparencia, sino que además han ofrecido más información de la que se requiere legalmente. Aquí lo que pasa, y usted lo sabe, señoría, es que ustedes han normalizado la mentira. Tanto la derecha política como la derecha mediática ha asumido que mentir es legítimo políticamente. No importa que las acusaciones queden en nada. Lo que importa es un titular muy escandaloso y después tratar de generar cierto ruido parlamentario. Ustedes llegan al extremo, señoría, de acusarnos, de acusarme, de financiación ilegal, de tener cuentas en paraísos fiscales, de irregularidades en las obras de nuestra sede, de crear una cloaca policial. Y, finalmente, ustedes, señoría, me acusan a mí de irregularidades en la contratación pública. Ya lo próximo que vamos a ver en cualquiera de esos periódicos es que nuevas evidencias revelan que los comunistas efectivamente quemaron el Reichstag. Mire, señoría, ustedes me pueden acusar a mí de muchas cosas, pero de parecer un dirigente del Partido Popular creo que no, que no es creíble. Acúsenme, ustedes, mucho mejor de haber quemado el Reichstag. Gracias, señor vicepresidente. Segundo.